Pues que mañana la van a desahuciar si no hay nada que lo impida. Ella ya tenía una fecha para el día 28 del mes pasado, le volvieron a poner una fecha y esa fecha es mañana, 21 de junio a las 11 de la mañana. De hecho, esta mañana la hemos encontrado pues ya empaquetando sus cosas y cuidando a su hijo de 16 años que tiene parálisis cerebral. Ahí lo ven en la cama, necesita atención y cuidados durante las 24 horas del día. ¿Por qué van a desahuciar a Mariana? Bueno, pues ella lleva ya unos años viviendo en esta casa, pero por situaciones personales ha estado durante un tiempo sin pagar ese alquiler de 400 euros de esta vivienda. Total que esa deuda se le ha hecho un poco. Bola ha llegado a deberle al dueño de la casa, a su casero, hasta 10.000 euros. Se vio una situación tan apurada que los vecinos estaban dispuestos a recaudar ese dinero para pagárselo al casero, pero este, bueno, pues ha dicho ya que no quiere ese dinero, que tiene gente esperando para poder alquilar esta vivienda y él mismo le ha comentado a Mariana que mañana, que sea lo que Dios quiera. Esta es su historia y así nos la ha contado. Bueno, pues mi situación, pues que le cuento. Tuve una fecha, hace más o menos un mes, vinieron aquí, me dieron hasta mañana. Entonces ya pues todo lo que se pudo hacer por los juzgados está hecho y el desahucio sigue para adelante. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esta casa y por qué te van a desahuciar? Pues yo en esta casa llevo un poco más de cinco años, más o menos. No sé la fecha exacta, lo tengo el contrato. Me van a desahuciar, ¿por qué? Porque en un momento empecé a retrasarme con los pagos. Claro, un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, seis, porque estaba en una situación muy jodida. Me estaba separando también, pero eso no tenía nada que ver con esto. No tenía ingresos, empecé a retrasarme. Pues ya cuando me recuperé, digamos, económicamente y psicológicamente, ya estaba demandada y no hay marcha atrás. Tienes una deuda más o menos de unos 10.000 euros, pero ya ni deuda ni nada. No, nada. Acaba de llamarme mi casero, de hecho, a preguntarme que si he encontrado algo, que si mañana que pase lo que Dios quiera, esas son sus palabras. Y yo le ofrecí ir limpiando la deuda porque también me están ayudando muchísima gente de aquí. De hecho, o reuniendo el dinero o prestado o algo. Ir pagándose poco a poco me dijo que no le interesa, que tiene personas ya para la casa y que me vaya en la calle. Tienes dos hijos, una mayor de edad y luego el menor que es dependiente. Sí, dependiente en cama, con aparatura médica, con su tratamiento. De hecho, ahora mismo está con nebulizaciones por una bacteria. Estuvo ingresado, ahora está con las nebulizaciones y con todo lo que se lleva, lo que me mandan los médicos, hago lo que me digan. O sea que tú no te puedes ir a cualquier sitio con la maleta, con el niño así. Son unas circunstancias muy complicadas. No tengo aquí familia para irme con ellos. Yo no puedo irme, digamos, a mi pis porque mi hijo no aguanta el viaje. El crío está con su máquina, con su oxígeno y con todo esto. Entonces la situación es que estoy cuidándolo a él, tiene su minusvalidad, su pensión y yo pues que puedo trabajar yo cuidando a un nene así. Puedo trabajar por horas, pero no estoy de alta tampoco. Él te necesita las 24 horas. Claro que sí. Hace buscando casa, pero claro, se hace muy complicado. Claro, se me hace complicado. Primero, me piden ingresos legales, ¿vale? Yo puedo justificar un ingreso legal, pero lo que dan, lo que piden mínimo, 1.700, 1.800. A ver, yo puedo justificar menos, que provienen por una pensión y por una prestación por desempleo. O sea, son ingresos legales, tampoco voy pidiendo que alguien me regale una casa. Y acabo de hablar con mi casero, me llamó y le dije por última vez, digo, mira lo que quieren mis amigos y mis vecinos ayudar a reunir lo que se debe, aunque sea dos o tres veces, ¿lo aceptas? Me dijo que no. ¿Tú ya estás empaquetando cosas porque mañana te ves con un pie en la calle? Claro que sí. Me veo con un pie en la calle, estoy empaquetando, no sé dónde lo voy a llevar, o en el garaje de una vecina, o aquí en la puerta. Yo no tengo aquí familia. Si yo tuviese familia, ¿o dónde ir? Claro que me iría. ¿Cuál sería la solución, Mariana? Encontrar una casa en la calle. No, no la pido que alguien me recoja a vivir gratis en su casa. No. He hablado con los asuntos sociales, ahora mismo no tienen casa. Entonces, alquilar una casa, como es por ley, como Dios manda lo que decís vosotros, con su correspondiente mes de fianza, mes de alquiler, con su documentación y todo, tampoco soy ilegal. O sea, lo que se le ofrece a mi casero lo rechaza, pues se paga a alguien que me alquile una casa y se le sigue pagando. Y en eso ha empleado el tiempo durante estas últimas semanas a buscar una casa y a buscar una solución. No lo ha hecho sola. Ojalá lo hubiera podido hacer con su familia que sigue en Bulgaria. Ya la han escuchado. Ella se volvería tranquilamente para quitarse todos estos problemas de encima, pero no puede viajar con su hijo por la situación en la que se encuentra. Sus vecinos le ayudan, como estas vecinas que están viendo aquí, también como Yolanda, que incluso le ha ofrecido su casa para que guarde algunas de las cajas que está empaquetando o incluso una habitación para que esté su hijo con parálisis cerebral. Estoy al tanto de la situación y, bueno, creo que es una injusticia lo que están haciendo con ella. Yo ahora mismo estoy ofreciéndole mi vivienda para que coja sus cosas personales y las suba a mi casa, porque si dicen que se tiene que ir, no tiene dónde meter las cosas. Inclusive le he ofrecido, aunque sea una habitación para niños, porque a mí lo que me importa es niños. Entonces eso es lo que hay. Todos estamos apoyándola e inclusive es que la conocemos de muchos años, entonces sabemos cómo es ella. Aquí lo que pasa es que la relaciona mucho con la vida del marido, que ya lleva separada dos años. Entonces el marido nos ha preocupado. Ella toda la vida, desde que yo la conozco, que la conozco unos 16 años, ha estado trabajando para mantener a su hijo. Y es que no ha dudado en ningún momento. Es que a su hijo no los deja, vamos, sin comida y sin antes se queda sin comer ella. Pues estamos intentando todos los vecinos apoyarla porque lo vemos injusto, que le den una vivienda a las trabajadoras sociales. Pero un niño no puede estar así porque el niño va con aparatos, tiene que darle de comer por el estómago. ¿Qué crees que va a pasar mañana, Yolanda? Pues yo creo que esto va a ser una locura. Va a ser una locura porque, bueno, si le quitan a su hijo, yo creo que va detrás de ella.